Hey que tal como estan? aqui trayendo las actualizaciones de como me senti despues de la de la vacuna como saben despues de la noche me empece a sentir mal e hice unos videos de como me sentia a lo mejor suena un poco creepy porque estoy ahí sufriendo y grabandolos si no los quieren ver pues no los vean solo quiero que sepan que ya estoy bien ya han pasado mas de son que muchas horas ya han pasado muchas horas ya estoy bien todavia en la mañana hasta como por las 2 de la tarde una de la tarde todavía tenia uno que otro sintoma ahi se los explico en los videos que vienen si no pues no los vean y sigan y vacunense este recuerden que cada cuerpo reacciona diferente no precisamente lo que yo pase van a pasar ustedes de hecho yo hice una encuesta aqui con los que tambien se vacunaron y fueron totalmente diferentes las las reacciones de taquicardia hasta solo sentir flojera o perez asi que bueno chicos les los dejo si ya no lo quieren ver ya saben ya no lo vean y si lo quieren ver son como 5 minutos de sufrimiento agonico en mi transformacion hacia el zombie nos vemos como bitácora hacia modo zombie es la 1 de la mañana casi 2 horas después de que grabe el video el dolor sigue subiendo en el video en el video dije que era 1 ahorita estamos como en 3 siento levemente mi cuerpo caliente nada mas lo siento pero al tacto no se siente como si fueran bochornitos bochornos el área de la vacuna se siente se siente mas sensible no digo que fuera dolor pero se siente sensible los huesos se siente mas no puedo dormir sobre el lado acostado pero sobre el lado de la vacuna y este que mas sigamos reportando 2.40 de la mañana dolores disminuyen pero siguen presentes no temperatura pero un leve dolor en la cabeza pero un leve dolor seguimos reportando siguiente reporte casi son las 5 de la mañana este no puedo dormir tranquilamente me estoy despertando es mucha la incomodidad si duele el cuerpo duele el cuerpo el nariz y de por si la tengo congestionada ahorita he estado respirando por la boca siento seca la boca pero pero yo creo que ya voy a poder dormir un ratito mas me siento bochornado ah bochornado como se dice duele la cabeza 5.30 5.30 en resumen una noche muy larga tengo que dormir un ratito se me dio a dos me despierto aún tengo dolor me duelen me duelen todos los huesos me duelen todos los huesos no es un dolor exagerado es un dolor incómodo duele el área de la vacuna en general en general puedo decir del 1 al 10 necesito como un 3 necesito como un 3 quiero ir al baño pero el piso esta frio y mis patitos están calientes el abdomen igual calientito no mucho en las partes frias otras partes calientitas y veremos como como nos ve la vallera y